Hola queridos usuarios del español, yo soy Salo, soy colombiano y este es mi amigo Miguel de España. Este es el episodio número 54 de esta serie llamada Diálogos Cotidianos en la que a través de conversaciones entre Miguel y yo aprenderás un montón de expresiones y palabras de uso muy frecuente por los hispanohablantes. Recuerda que este vídeo está dividido en estas cuatro secciones principales. ¿Estás listo o lista? Pues entonces vamos a usar el español. Parte 1. Lee y escucha la conversación entre Miguel y yo a una velocidad lenta. Oye Miguel, ¿te diste cuenta de lo rápido que nos han traído la comida? Ahora entiendo por qué este restaurante tiene tan buenas reseñas en internet. Sí, sí, rápido. Pero de la carrera no queda sino el cansancio. A ver qué tal está la comida. Eso es lo que importa de verdad. Pues sí, vamos a ver. Pero tiene buena pinta. Buen provecho, Miguel. Que aproveche, Salo. ¡Aj! ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Te sirvieron algo crudo? No, hay un pelo entre el espagueti. No me lo puedo creer. Ya decía yo que no cantaras Victoria antes de tiempo. ¡Qué asco, por Dios! Sí, lo veo. Bueno, pero es sólo un pelo, Miguel. No pasa nada. Sácalo con el tenedor y listo. ¿Que no pasa nada? Es un pelo en mi comida. Esto es inaceptable. Y si es de alguien que no se lava el pelo, esto puede ser un foco de infecciones. ¡Un foco de infecciones! Miguel, no exageres. Es simplemente un pelo, no una mosca o una cucaracha. Además, ¿cómo sabes que no es tuyo? ¿Mío? ¿Has visto que yo tenga el pelo así de largo? No, esto no es mío. Esto es del cocinero o del camarero. O ve tú a saber de quién. Es que de sólo pensarlo me da repelús. Eres un exagerado. Eres un exagerado. Cualquiera que te escuche pensaría que trataron de envenenarte. A ver, ¿quieres que llame al mesero para que te cambie el plato? No hace falta. Ya no quiero probar esa pasta. Hasta se me ha quitado el apetito. No voy a armar un pollo aquí, pero se lo diré al camarero al pagar. Y si aún así me cobra ese plato, que se prepare para una de mis reseñas. Se va a enterar todo el mundo. Ya, ya, cálmate. Seguro que no te lo cobran. Al menos cómete el postre. Está muy bueno. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Otro pelo? ¿Ves? ¿Ahora me crees? Yo aquí no vuelvo ni loco. ¡Ja, ja, ja! Era broma, Miguel. Solo te estaba tomando el pelo. Con otro pelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Y a ti te faltó un pelo para ser payaso. ¿Te gustaría apoyarme para que puedas seguir creando contenido? Si la respuesta es sí, hay dos opciones diferentes entre las que puedes elegir para apoyarme. La primera es uniéndote a mi nueva membresía, Usuarios VIP. Al unirte a esta membresía, no solo me estarás ayudando a crear más contenido, sino que además tendrás acceso a un montón de beneficios, como por ejemplo a los PDFs de las historias y conversaciones que comparto aquí en YouTube para que puedas imprimirlos y estudiarlos cómodamente. Ya hay más de 100 PDFs disponibles y este número sigue creciendo, pues cada mes comparto nuevos vídeos exclusivos para los miembros y sigo compartiendo nuevos episodios aquí en YouTube. Adicionalmente, podrás disfrutar de un podcast privado y participar en una comunidad privada que te ayudará a mantenerte motivado o motivada usando tu español. Y por si fuera poco, como miembro podrás unirte a las sesiones de conversación que organizo cada mes para que practiquemos juntos el español en un ambiente relajado y amistoso. Si quieres obtener más información o si te interesa unirte a mi membresía y tener acceso inmediato a todos estos beneficios, te invito a que visites mi página web useyourspanish.com. Si aún no te sientes listo o lista o no sientes que tienes el nivel adecuado para unirte a mi membresía, la segunda opción que tienes para apoyarme es convertirte en fan oficial de mi canal haciendo una pequeña contribución mensual. Para unirte, debes hacer clic en el botón que está debajo del video junto al botón de suscripción. Una vez te conviertas en fan del canal, tendrás una insignia junto a tu nombre que aparecerá en todos los comentarios que hagas. Podrás usar emojis exclusivos y un par de ventajas más. Y eso es todo. Desde ya te agradezco tu apoyo para poder seguir creando contenido para ti. Y ahora continuemos con el resto del video. Parte 2 Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales que Miguel y yo usamos en nuestra conversación. La primera palabra que me gustaría explicarte es una reseña es una descripción, opinión o evaluación sobre algo como un libro, una película, un restaurante, un producto, etc. Las reseñas pueden ser positivas, negativas o neutras y suelen incluir detalles sobre las características y la calidad de lo evaluado. En nuestra conversación menciono las buenas reseñas en internet para destacar la buena reputación del restaurante basada en las opiniones de otros clientes. Veamos algunos ejemplos. Leí algunas reseñas sobre ese hotel y parece muy bueno. Y otro ejemplo. En nuestra conversación, Miguel usó un dicho popular que usamos con frecuencia en Colombia y es Esta expresión significa que hacer las cosas con prisa puede ser contraproducente y lo único que queda después de actuar apresuradamente es el cansancio o agotamiento. En otras palabras, lo que expresa es que a veces hacer las cosas con prisa da como resultado algo mal hecho o inútil. Miguel la usó para expresar que debido a la rapidez con que sirven la comida es posible que la calidad no sea la mejor. Veamos algunos ejemplos. No conduzcas tan rápido. Recuerda que de la carrera no queda sino el cansancio. No conduzcas tan rápido. Recuerda que de la carrera no queda sino el cansancio. Y otro ejemplo. Quisieron construir un puente en dos meses y ya se les cayó. De la carrera no queda sino el cansancio. Quisieron construir un puente en dos meses y ya se les cayó. De la carrera no queda sino el cansancio. Otra expresión interesante usada por Miguel en nuestra conversación fue cantar victoria antes de tiempo. Esta expresión se usa para advertir que no se debe asumir el éxito o resultado positivo de algo antes de que ocurra. En el contexto de nuestro diálogo, Miguel dice que no debería cantar victoria antes de tiempo al calificar la comida como excelente solo por la buena apariencia antes de probarla. Veamos algunos ejemplos. El primer tiempo del partido acaba de terminar y nuestro equipo va ganando, pero no hay que cantar victoria antes de tiempo. El primer tiempo del partido acaba de terminar y nuestro equipo va ganando, pero no hay que cantar victoria antes de tiempo. Y otro ejemplo. Por ahora parece que nuestro partido va ganando las elecciones, pero es mejor no cantar victoria antes de tiempo. Por ahora parece que nuestro partido va ganando las elecciones, pero es mejor no cantar victoria antes de tiempo. Una expresión muy usada por los hispanohablantes es ve tú a saber. Esta expresión se usa para mostrar duda o desconocimiento sobre algo que es incierto o difícil de explicar. En nuestra conversación, Miguel dice ve tú a saber de quién es para expresar que no tiene idea de quién podría ser el dueño del pelo que encontró en su comida. Veamos algunos ejemplos. La policía está en casa del vecino. Con lo conflictivo que es, ve tú a saber en qué lío se ha metido ahora. La policía está en casa del vecino. Con lo conflictivo que es, ve tú a saber en qué lío se ha metido ahora. Y otro ejemplo. Ve tú a saber la verdadera razón por la que decidieron cancelar el evento. Ve tú a saber la verdadera razón por la que decidieron cancelar el evento. La palabra repeluz se usa principalmente en España para describir una sensación de incomodidad o desagrado extremo, como la que se siente ante algo asqueroso o aterrador. En nuestra conversación, Miguel menciona que le da repeluz pensar en el pelo encontrado en su comida, es decir, que le produce mucho asco. Veamos algunos ejemplos. Las arañas siempre me han dado mucho repeluz. Las arañas siempre me han dado mucho repeluz. Y otro ejemplo. Esa película de terror está llena de escenas que causan repeluz. Esa película de terror está llena de escenas que causan repeluz. Una expresión interesante que se usa principalmente en Colombia es ser la tapa. La expresión ser la tapa se usa para referirse a algo que excede los límites de lo aceptable o para indicar que se ha alcanzado un nivel intolerable de algo. En nuestro diálogo, usé esta frase para expresar que la reacción exagerada de Miguel va más allá de lo que se puede tolerar. Veamos algunos ejemplos. Primero llegó tarde. Luego olvidó el informe. Y ahora esto es la tapa. Primero llegó tarde. Luego olvidó el informe. Y ahora esto es la tapa. Y otro ejemplo. Hasta ahora había ignorado sus ofensas, pero la tapa fue cuando intentó culparme a mí por sus errores. Otra expresión usada principalmente en Colombia es Esta expresión coloquial se usa para expresar vergüenza o incomodidad por una situación. En nuestra conversación la usé para señalar la vergüenza que sentí cuando Miguel empezó a quejarse exageradamente frente frente a las personas que estaban en el restaurante. Veamos algunos ejemplos. No me había dado cuenta de que tenía comida entre mis dientes. ¡Qué oso! No me había dado cuenta de que tenía comida entre mis dientes. ¡Qué oso! Y otro ejemplo. Miguel usó otra expresión muy coloquial y principalmente usada en España y es Esta expresión se usa para describir a alguien que exagera o reacciona de forma dramática ante una situación causando un escándalo que atrae la atención de las personas que están alrededor. En nuestra conversación Miguel dice que no va a armar un pollo en el restaurante. Es decir, que va a intentar controlar su enfado para no causar una escena bochornosa. Veamos algunos ejemplos. Su hijo siempre arma un pollo cuando no consigue lo que quiere. Su hijo siempre arma un pollo cuando no consigue lo que quiere. Y otro ejemplo. Si no envío el informe esta noche, mi jefe va a armar un pollo mañana. Si no envío el informe esta noche, mi jefe va a armar un pollo mañana. Una expresión interesante y muy usada por los hispanohablantes es tomar el pelo. Esta expresión coloquial se usa para indicar que alguien está bromeando o burlándose de otra persona de forma amistosa o ligera. En nuestra conversación utilizo esta frase para decirle a Miguel que estaba bromeando sobre otro pelo en la comida. Veamos algunos ejemplos. Relájate. No estoy hablando en serio. Solo te estoy tomando el pelo. Relájate. No estoy hablando en serio. Solo te estoy tomando el pelo. Y otro ejemplo. ¿De verdad te despidieron? No te creo. Seguro me estás tomando el pelo. ¿De verdad te despidieron? No te creo. Seguro me estás tomando el pelo. Finalmente, otra expresión interesante y de uso frecuente por los hispanohablantes es faltarle un pelo para. Esta expresión se usa para indicar que algo estuvo a punto de suceder o que faltó muy poco para que ocurriera. En nuestra conversación, Miguel dice te faltó un pelo para ser payaso con un tono sarcástico como una forma de expresar su enfado hacia mí e implicando que mis chistes no le hacen gracia. Veamos algunos ejemplos. A la candidata le faltó un pelo para ganar las elecciones. A la candidata le faltó un pelo para ganar las elecciones. Y otro ejemplo. Estudió mucho para el examen, pero le faltó un pelo para obtener la calificación que quería. Estudió mucho para el examen, pero le faltó un pelo para obtener la calificación que quería. Parte 3 Ahora escucha nuevamente nuestra conversación, pero esta vez sin leer y a una velocidad normal. Intenta identificar las palabras y expresiones que acabo de explicarte. Oye, Miguel, ¿te diste cuenta de lo rápido que nos han traído la comida? Ahora entiendo por qué este restaurante tiene tan buenas reseñas en Internet. Sí, sí, rápido. Pero de la carrera no queda sin el cansancio. A ver qué tal está la comida. Eso es lo que importa de verdad. Pues sí, vamos a ver. Pero tiene buena pinta. Buen provecho, Miguel. Que aproveches, Alo. ¡Aj! ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Te sirvieron algo crudo? No, hay un pelo entre el espagueti. No me lo puedo creer. Ya decía yo que no cantaras victoria antes de tiempo. ¡Qué asco, por Dios! Sí, lo veo. Bueno, pero es solo un pelo, Miguel. No pasa nada. Sácalo con el tenedor y listo. ¿Que no pasa nada? Es un pelo en mi comida. Esto es inaceptable. ¿Y si es de alguien que no se lava el pelo? Esto puede ser un foco de infecciones. ¡Ja, ja, ja! ¿Un foco de infecciones? Miguel, no exageres. Es simplemente un pelo, no una mosca o una cucaracha. Además, ¿cómo sabes que no es tuyo? ¿Mío? ¿Has visto que yo tenga el pelo así de largo? No, esto no es mío. Esto es del cocinero o del camarero o veto a saber de quién. Es que de solo pensarlo me da repelús. Eres un exagerado. Cualquiera que te escuche pensaría que trataron de envenenarte. A ver, ¿quieres que llame al mesero para que te cambie el plato? No hace falta. Ya no quiero probar esa pasta. Hasta se me ha quitado el apetito. Madre mía, yo sabía que eras dramático, pero esto es la tapa. Tranquilízate, Miguel. Hay un montón de gente mirándonos. ¡Qué oso! No voy a armar un pollo aquí, pero se lo diré al camarero al pagar. Y si aún así me cobra ese plato, que se prepare para una de mis reseñas. Se va a enterar todo el mundo. Ya, ya, cálmate. Seguro que no te lo cobran. Al menos cómete el postre. Está muy bueno. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Otro pelo! ¿Ves? Ahora me crees. Yo aquí no vuelvo ni loco. Era broma, Miguel. Solo te estaba tomando el pelo. Con otro pelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Y a ti te faltó un pelo para ser payaso. Parte 4 Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la conversación completamente respondiendo las siguientes preguntas ahí abajo en los comentarios. ¿En qué se basa Salo para afirmar que el restaurante es bueno? ¿En qué se basa Salo para afirmar que el restaurante es bueno? ¿Qué iba a comer Miguel? ¿Qué iba a comer Miguel? ¿Qué iba a comer Miguel? ¿Qué piensa hacer Miguel si el camarero le cobra el plato que no se comió? ¿Qué piensa hacer Miguel si el camarero le cobra el plato que no se comió? Y en esta última pregunta me encantaría conocer tu opinión personal. ¿Crees que Miguel actuó correctamente o exageradamente? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Crees que Miguel actuó correctamente o exageradamente? ¿Qué harías tú en su lugar? Te invito a que dejes las respuestas a todas estas preguntas ahí abajo en los comentarios para que practiques tu español. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un montón de cosas nuevas, pero sobre todo que les haya ayudado a practicar y a mejorar su comprensión auditiva en español. No olviden visitar mi página web useyourspanish.com Allí encontrarán todo mi contenido y más información sobre mi nueva membresía usuarios VIP. Yo por ahora los dejo. Espero verlos en la próxima lección. Mientras tanto, no se olviden de seguir usando su español. Hasta pronto, usuarios. Nos vemos.